Lejos de mi pago los recuerdos, los recuerdos Cuando escucho un gato yo me muerdo, yo me muerdo Pese mi antoja que al río Dulce lo hay cruzado por el puente carretero La avenida Costalera tengo que volver aunque después yo me muera Y andar bailando de tinchera en tinchera con los chargos de mi pago Nada igual con su pareja que al alba a volver aunque se enojen las vietas Que lindo es mi pago, ayolita y santi amor, yo alineo Que ganas que tengo entretene fuentes, entretene fuentes Cantar la vida, gritar fuerte, gritar fuerte Y tomar al hoja del pago de su pago y quedarme en la trinchera Va a echarme con lo que te sienta con chalá, a la arquitectura con la gente Y la sábana hasta Cristo el Pozo y Bacauá Con los chargos de mi pago, nada igual con su pareja Que al alba a volver aunque se enojen las vietas Que lindo es mi pago, ayolita y santi amor